Se va a trabajar en el operativo aproximadamente con 800 efectivos, 600 para lo que tenga que ver en el estadio de la excesencia y el resto de los 200 para lo que es el resto de la ciudad, lo que tiene que ver también con el traslado de planteles. Eso es esencialmente, globalmente, lo que tiene que ver en cantidad de gente. Igualmente va a ser un operativo espejo de cómo se vino trabajando en clásicos anteriores. ¿Va a ser extendido, inclusive, después del partido, por las cuestiones que tienen que ver con las noches? Sí, sí, acá está el jefe, si después quieren más precisión, pero obviamente ustedes están muy al tanto, porque nosotros habíamos sugerido que el partido se juegue el día domingo, no tuvimos eco de ese reclamo, pero va a haber un operativo extendido. Unión va a estar saliendo de Paraná, que viene de Paraná, se lo van a estar esperando también desde el túnel, y se va a sumar posteriormente la dirigencia y de ahí se lo acompaña hasta el estadio. El operativo en sí arranca la presentación del personal a las 11 horas, y a las 13 horas estarán abriendo las puertas del estadio. Cabe acordar que a las aproximadamente 6 y media, 7, va a haber otro personal para evitar el tema del tránsito, para desviar, para que no puedan estacionar en la adyacencia del Club Colón. Usted decía que unos 600 efectivos en la cancha, esto incluye obviamente los distintos cordones que hay en los controles de acceso, en las inmediaciones del estadio. Es así, distintos cordones que se va a hacer, distintos anillos que le decimos en la parte policial, le dice, vamos a hacer chequeos previamente. Van a estar trabajando las 3 agrupaciones, la agrupación de orden público, la agrupación cuerpo, y la agrupación de unidades especiales. Se va a poner personal en distintos ámbitos de la ciudad, porque es el postpartido, en el cual uno dice después del ámbito de la noche, se va a reforzar la ciudad de Santa Fe, va a estar reforzada con otros móviles. ¿Son efectivos aparte, digamos, de los 800 que usted mencionó? Totalmente aparte, son de otro momento.